Aquí pueden ver una célula animal y una célula vegetal. Están fetes de poliespán, goma eva y plastilina, los dos. Pueden ver el núcleo, el subránico, el citoplasma y la membrana celular. Además de los cloroplastos y la pared celular. A mí me ha agradado mucho hacer esta célula porque hemos trabajado en el mundo y hemos puesto en práctica la nuestra criatividad. Como podéis ver, todos los alumnos han hecho su trabajo utilizando varios materiales. Yo he hecho mucho trabajo en la célula con el ego porque me pareció mi idea. La otra célula la he hecho con un CD reciclado porque me ha gustado hacer cosas recicladas y estoy en el núcleo. Yo en el meu trabajo he utilizado los siguientes materiales. He utilizado botones para ponerlo en los órganos. He utilizado las tecnologías de diversos colores. He usado una tabla de madera y he hecho unas bases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!